hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de la esperanza de guatemaya 2 pues quiero contarles que hoy estamos aquí en casa con jeremy shaley y blowing y una música que se escucha de fondo verdad ya que aquí en la aldea hace muchas fiestas la verdad y ponen mucha mucha música porque es él desde que horas están con esa güey a ser desde la mañana y va a durar hasta las 3 de la mañana y imagínate y ese ruido a mí pues que griten y aban todo lo que quiera pero el problema es que jeremy no sabes que jeremy el ruido altera si lo altera yo les miento que hay una pieza aquí cerca y este el actor en lámina de aquí hacía hacía temblado bueno yo siento que es una parte de respeto cuando alguien va a celebrar algo pues la pieza es personal verdad no necesitan darle tanto golpe si en la tarde uno sentía como que estaba aquí a la par de uno a dos a nosotros nos invitaron la verdad pero la verdad yo no sé desde que quiero no me gusta nada de esto no pues no pero la vida es demasiado fuerte y estaba peor desde hoy se escuchaba fuertísimo por eso es que tenemos un poco cerrada la puerta y en base de eso tuvimos que sacar a don jeremy a al día de hoy a retorcerse ahí tiene su maleta que acaba de venir y fuimos a dar unas vueltas verdad como ustedes pueden ver el arma y desarma esa ropa en cabezas ¿de verdad Shaili? hoy lo desarma hoy se enbroca se enbroca mucho cuando estoy viendo y ya ya si quiero mira que pasa donde hago y cuando miro cuando ya se casó su estómago empieza mamá, mamá, mamá que me vaya a dar su vuelo y que estas haciendo Shaili? digamos que un costel porque no hay en calle toda la cruz si no y pues a nosotros nos recomendaron de que como jeremy tuvo malo de la garganta verdad Shaili pues no quiere o no pues no quiere comer casi nada verdad y es que yo siento que es por el cambio de clima porque ya esta dejando de llover y se esta levantando mas calor verdad Shaili esta demasiado y un coctel estas haciendo ahi entonces digamos que estas porque no no conseguimos muchas cosas no pues esta caro y nosotros pues compramos un esta caro todo la verdad ahorita esta caro ahorita que es un bien un bien de los santos de los muertos vivientes díselo a Shaili y que tal Shaili? Shaili como? que te ha parecido? como quedo? bueno vos no has ido a ver como bueno vos no has ido a ver como quedo la casa del abuelito Miguel pero vos que sos fiel seguidora de la esperanza guatemaya 2 y has visto los videos que te parece como quedo la casa Shaili? yo pensé que la verdad la verdad yo le dije no y la digo no Shaili pero la verdad me sorprendieron bastante por y quedo bonita la verdad quedo bonita a mi me encantó y no y como dice en el vi algunos comentarios donde decían que don Shaili fue un maestro y la verdad hoy si puedo decir que si es cierto porque ya ustedes ya lo que aprendieron ya lo practicaron entonces ya y ya puedo decir que si la verdad me he quitado como quedo la verdad me he quitado y me he quitado la verdad me he quitado y me he quitado y me he quitado y me he quitado todo eso te gusto? mira abri ahí hasta buses vienen a la fiesta miren amigos hace que vean que esto se tira miren ahí va un bus eh ahí va un bus vamos vamos She y hola amigos ¿yo tengo yo? si nos quedamos con Jerry y la verdad nos ha tocado por uno nos ha tocado por uno a dos a dos una una navaja ehh viene ya terminaron la casa ahí esta quedando el diga mas que los y la crema si yo no 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 y crema porque no hay y créemi ¿A usted le gusta el coctelito con crema? Sí, nunca lo ha probado Qué bueno que a Jeremy le gusta de todo Y nunca lo ha probado, ¿verdad, Shelly? Hoy sí habló, mirá, no sé qué día vino a Shelly Estaba enojado Porque a acabar creo que empezaba a estar enfermo Sí, en el pavo de se me afectó Ahí está Shelly echándole las cremas De ahí lo tenés que revolver todo Sí Sí Mira, dice que le iba a salir mucho Y salió bastante en que no piqué toda la fruta La fruta La fruta, dice Hicimos un minicóptel para ayer Y mi verdad ya que él no puede comer No puede estar comiendo cosas sólidas O comí huevo o algo así duras Por su garganta porque la tenía irritada Solo cositas frutas No conseguimos banano Porque le iban a echar bananito Sí, sí Miren, ahí van hasta más carros Miren, mira Hoy va a ser fiesta de toda la noche Va a ser fiesta de toda la noche Va a ser fiesta de toda la noche Sí Sí Shelly hoy solo ha pasado haciendo el oficio Bailando de lado a lado con la escoba Canciones, bueno Dale, pues vamos a ver si si salió bien Se le echa azúcar también Pásame la bomba hasta ahí Bueno, nosotros, dice que estamos haciendo un cóctel Es que la verdad nos faltó bananos Porque la banana no le da un sabor en recuadra Y las fresas Pero Todo está caro Ya nosotremos Tres palias Vamos No, 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 no La verdad está caro Pero Me tiene que ir a mi mujer a puta Que te quiero traer Entonces Todas las personas todavía más para la fiesta Esto va a estar Bueno, miren No, están celebrando Están celebrando un cumpleaños de una persona que cumplió 19 años Pero están celebrando más Porque tiene ya dos años de estar en Estados Unidos Así oímos que dijeron en el micrófono, ¿verdad? Pues acá, ¿quién celebra diferente, verdad? Ahí sí que Es un culto, digamos, ¿verdad, Shelly? En honor Pero en la tarde quemaron Hicieron un cumpleaños Quebraron piñata y todo Y decía Shelly, ¿verdad? Ni mojo que el señor vino a quebrar su piñata en Estados Unidos No le digo yo Sino que Las personas Mandaron para que quebraran aquí los niños y todo ¿Verdad? ¿Qué ya quedó? Ya ni que Vamos a ver si le gusta a Jeremy ¿Ya acabaste esto? Vamos a ver si le gusta esto Jeremy ya va a desarmar Ya desarmó tu Jeremy Por partes va a desarmar todo ¿Verdad, Shelly? Y sigue pasando gente, amigos Si ustedes vieran ¿Le gustó Jeremy? Se hubieran hecho Se hubieran quedado Se hubieran quedado Se hubieran quedado Pues enseñarlo Aquí para que vean los amigos Como te quedó el cóctel para Jeremy Para vos Bueno amigos Pues Hemos llegado Una vez más Al final de un video más De la Esperanza de Guatemala 2 Recuerden darle like al video Compartir Y quiero decirles Gracias por todo el apoyo Gracias por los buenos Felicitaciones Por la casita de Miguel 100 puntos 100 puntos Dijeron todos Yo les agradezco mucho De todo corazón Que les haya gustado Y hasta la próxima amigos Nos despedimos Con este Con este Con este Con este culto Hasta la próxima Adiós Shelly Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!